Amigos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, aquí Angélica Boliviana en Turquía les saluda y le da la bienvenida desde mi hogar. Hoy va a ser un video, no va a ser un video de vlogs, perdón, va a ser un video aquí sentada porque quiero comentarles, pero quiero conversar con ustedes y contarles lo que en estos días he estado pasando aquí en mi casa pero no les he comentado, pero ahora ya lo tengo que sacar dentro de mí porque estoy con un estrés. Y es necesario sacarlo, es necesario sacarlo para liberar al menos un poco de estrés y pensar siempre positivamente, mi cara se está moviendo, perdón, y bueno, hoy el clima está así, está así, nublado, está comiendo. Entonces, como dice ahí el título del video, pues sí, nuestro, el dueño de este apartamento nos llamó hace dos días, sí, hace dos días, dos días, tres días nos llamó. Y como aquí en Turquía, para, bueno, contarles cómo es el asunto de los alquileres aquí en Turquía y cada vez que termina un año y comienza otro, hacen ciertos cambios. He puesto mi caldera, está hirviendo un ratito. Gracias amigos, ya tengo mi cafecito, estaba hirviendo mi caldera, entonces por eso un ratito lo corté. Les estaba hablando justamente de los alquileres aquí en Turquía, que ahora ya como yo vivo en alquiler, tengo conocimiento acerca del tema. Aquí en Turquía, respecto a los alquileres, cada año, cuando termina un año, o sea, termina el año, ya para el siguiente año, se hace un nuevo contrato. Y en ese nuevo contrato se acostumbra a aumentarle el alquiler. Y bueno, ya ese monto de alquiler anteriormente, antes de que suba esto del dólar y que la moneda esté devaluada aquí en Turquía muchísimo. Todo está muy caro. Sé que en todo el mundo está así, pero siento que aquí está, sí que está bien cara la vida, diría. Y ahora los precios de los alquileres están por los hielos, por los hielos. Y entonces, para no pasarme de tema, un ejemplo de un alquiler. Pongámosle, tu alquiler era de mil liras. Termina este año tu contrato y al siguiente año, bueno, el dueño habla contigo. Y te dice, bueno, te voy a subir a mil doscientas, mil trescientas liras y pues bueno, queda en ese acuerdo. Anteriormente era así. Pero ahora, ahora en este 2022, viendo en las páginas y los alquileres están sumamente caros. Respecto a años anteriores, hasta incluso en los barrios más alejados, súper alejados de la ciudad, están casi... O sea, no hay una diferencia de un lugar más o menos céntrico y un lugar más alejado. Es súper mínima la diferencia. Entonces, ahora sí ya les cuento. El dueño de aquí, del lugar donde alquilamos, nos llamó hace, ya les dije, dos, hace dos o tres días nos llamó. Bueno, le llamó a GyoKan, porque tiene su número de GyoKan. Porque cada mes que nosotros, bueno, pagamos la renta, siempre le mandamos un scrunch del pago. Y todo eso, bueno, siempre uno tiene que guardar sus papeles. Y entonces a él, a mi esposo le llama y mi esposo dice que, pero si todavía no ha terminado el contrato. Pues sí, ya es prácticamente un año. ¿Cómo se ha pasado súper rápido el tiempo? O sea, fue como que sí haya sido ayer que nos mudamos y ya es un año prácticamente. Sí, creo que nos mudamos en enero. En enero de este 2022. Ahí voy a fijarme en los videos. Sí, ha sido en enero. Y pues aquí, como le está diciendo, se acostumbra a que te llamen. O sea, se acostumbra a que cuando termine el año, al siguiente año ya pues, este... Se sube la renta, pero la gente como que no era así el súper susto de... Que bueno, bueno, me van a subir unas 100, 200 liras. Y bueno, lo llama mi esposo. No lo llama el dueño. Lo llama primero el de la empresa que... Hay empresas aquí, en otros países igual que alquilan los bienes, ¿no? Y llamaron de esa empresa, de la empresa. Y le llaman a mi esposo y le dicen... Porque el dueño le ha dicho, me ha dicho que para el siguiente año, este es el monto de la renta, de la nueva renta. Y eso, ¿no? Y mi esposo como que se quedó ahí congelado. Y si usted desea, si no está de acuerdo, desea hablar con el dueño, pues que se comunique con él. Y bueno, ya mi esposo le llamó y... O sea, primero como que cabizbajo y... No me llamó todavía a mí. No me comentó todavía. Y de ahí ya se comunicó con el dueño, ¿no? Para... Para decirle, señor tal, me han llamado a la empresa y me han dicho que este es el precio del nuevo alquiler. Y... Es demasiado. Y le dijo, sí, exactamente ese es el precio. Y ya bueno, yo acá como que... Bueno, conversó con él. Le dijo si le podía bajar un poco la renta y todo eso. Y le dijo el señor, pues... Lo voy a ver, le dijo. Porque... Si usted... Si usted ve, si usted desea... Vea en internet los precios por el lado... Por la zona, bueno, por toda bursa. Y... El precio que le estoy dando aún así es... 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 Bajo. Entonces... Eso le dice... Y bueno, yo acá como que... Ahí, ¿no? Y... El dueño le dice... A mí me convendría... Mejor vender el apartamento que... Como que... Como que... Fue como que algo así de que... Un mensaje diría subliminal o algo así de que... O me da este... Este precio de alquiler... O voy a ir a buscarla por otro lado, algo así, digamos. Como... Porque a mí me conviene venderlo... El apartamento que voy a ganar más y lo voy a poner al banco y voy a... Voy a... Voy a recibir un porcentaje de ese dinero. No es que hay gente que pone dinero al banco y recibe un porcentaje por eso. Y... Y así... Y bueno, quedó el señor en que la va a pensar... Y... Le voy... Y de ahí me voy a comunicar con usted. Le dijo, ¿no? Y bueno, yo acá me llamó... Y... Fue como que... Ese día... Ha sido ese día... Sí. Ha sido ese día que estaba queriendo pintar mi florero. Y ya como que se me fueron las ganas de pintar el florero porque... Fue un... No pensamos que fuera tanto así. Le pongo un ejemplo. Ahorita los precios aquí en bursa, en Istambul. Ni qué decir. En Istambul los alquileres estaban arriba de... Quince mil liras, más en el centro, cincuenta mil, ochenta mil, cien mil liras. Aquí en bursa igual están así de caro. Llegan hasta treinta mil los alquileres. Y... Un ejemplo les pongo para que se den cuenta de que antes era de que te subían cien, doscientas liras. Ahora, digamos, pongamos que tu alquiler de este año son dos mil liras. Y ahora ya para el siguiente año quieren cuatro mil, cinco mil, siete mil, ocho mil liras quieren los dueños. Bueno, es como que si todos se hayan puesto de acuerdo. Y así. Y eso nos pasó a nosotros de que nos ha subido la renta el señor. Porque ya el siguiente día le volvieron a llamar a mi esposo nuevamente a la empresa diciendo de que... Esto es lo último que... O sea, esta es su última propuesta del señor que han puesto para ustedes y ya. Y Yoka nuevamente habló con el dueño. Voy a tomar por si me cago en mi... Mi... Se me hace conmigo, es que adelanta. Y bueno, habló nuevamente con... Con el dueño Yoka de que... Si le podría... O sea, nuevamente si le podría... Bueno, le dijo el dueño si le he bajado... Un poco ya que ustedes son responsables, siempre pagan el día que es. No he tenido problemas con ustedes. Son buenos vecinos y todo eso. Por ese motivo, esto en sí es para el lugar donde ustedes viven, para este... Fíjense, si ustedes se dan, fíjense en internet, los precios y... Y los apartamentos que están, o sea, súper viejísimos y quieren una suma de dinero muy alta. Y como que fue así, digamos, de que... Fíjense, si ya es decisión de usted, si yo le estoy poniendo esta propuesta, este monto... Usted fíjense afuera, el alrededor, pareciera... Hasta él mismo dice, porque el dueño que da alquiler, no solamente de aquí, igual vende casas, es constructor. Entonces, él mismo dice, pareciera... Un chiste que hasta nosotros mismos no nos acostumbramos a los nuevos precios, dice, ¿no? Y... Así fue como que... Esta es mi propuesta. Si ustedes se ven, vean afuera. Ahora ya hay... Antes era como que... Me dice yo que antes era como que... Las personas, digamos, que le subían a sus alquileres y eran como que un poco elevados. Ya había muchos alquileres más baratos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues, le convenía salirse e irse a otro alquiler más barato. En cambio, ahora no hay esa opción. No hay muchos alquileres. ¿Por qué? Porque la gente no quiere salir porque sabe que no va a encontrar otro alquiler del lugar donde están viviendo. O de la zona, o tal vez un poco más céntrico. No van a pillar porque están así, por las nubes. Le voy a poner incluso unas fotitos aquí para que ustedes me crean. Y vean que realmente aquí, con lo que se ha devaluado el dólar, o la lira, perdón, los precios están súper caros. Y así, amigos, así que estuvimos con eso y pues ya se ha quedado en un acuerdo y pues nos vamos a quedar. Pero fue así como que, el señor, a mí me conviene mejor venderla y que está recibiendo esta cantidad, digamos, algo así. O sea, no lo dijo, o sea, le alcancé, pero fue como que algo así, digamos, ¿no? Y eso, amigos, así que ahora quedamos en ese acuerdo. Nos vamos a quedar aquí todavía este nuevo año y a seguir trabajando, a seguir trabajando, ser positivo. Realmente aquí en Turquía ha cambiado bastante después, después de la pandemia, diría, después de la pandemia, como en todos lados. Pero aquí, hablándole un poquito, los precios de la canasta familiar, está, hasta incluso el queso ha llegado a costar más caro que la carne. La mantequilla, o sea, vas y compras una, dos, tres cosas, ya son 200 liras. O sea, todo ha subido. Entonces, por eso es que también, ahora ya la inflación, con el tema de la inflación es como que el 100, 120%, incluso llegó a llegar el otro día. O sea, por encima del 100% y eso, amigos. Así que, ese es el, la, lo que quería sacármelo de aquí, contárselos, comentárselos a ustedes de cómo está la situación aquí en Turquía. Declaro que la gente que viene con, con dólares de, para pasear, obviamente, que sí les da, sí les da para vacacionar tranquilamente porque lo cambian a liras y, sí, se puede ver una, una diferencia. Y eso, amigos. Así que, yo voy a tomar mi cafecito. Me voy a relajar un poquito y a ser positivo de que tenemos buena salud. Siempre Dios va a estar con nosotros y a trabajar porque somos jóvenes. Y, y eso, amigos. Quería comentarles a, a, a ustedes que, bueno, fue como que te corro, pero no te corro algo así. Eh, ayer sí estaba como que, ay, estaba, no agravié absolutamente nada porque estaba pensando mucho, mucho, mucho y eso no es muy bueno. Así que hoy me levanté y dije, Angélica, mente positiva. Eh, agradecer que, a Dios, que tenés buena salud y que no te falta el pan de cada día. Y, y eso, amigos. A ser positivo en estos casos. Es mi primera vez, al igual que mi esposo, que vivimos en alquiler y, y no sabíamos cómo era el, el asunto de, lo de alquiler. Ahora ya tenemos experiencia, diría yo. Claro que antes era muy diferente a, ahora. Ahora, eso me cuenta mi esposo. Y, y así, amigos. Así que, me despido. Nos estamos viendo ya en un siguiente vlog. Eh, ya en un vlog, ya más tranquila. Ahora sí ya como que, ay, Angélica, ya soltaste lo que tenías. Lo que tenías ahí adentro. Y, y eso, amigos. Los quiero mucho. Nos estamos viendo ya en otro video. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo de aquí, de Turquía, desde Bursa, con mi cabecito. Nos vemos. Chao, chao. Goodish it is. Adiós. Adiós. ados. Gracias por ver el video.